en el municipio de Fraijanes. Así que vamos a enlazarnos rápidamente con Marielos García. Ya hay reacciones tras la aparición de la menor que había sido reportada el fin de semana pasado y que generó los disturbios en Fraijanes. Marielos, vamos contigo. Buena tarde. Muy buenas tardes, Diana y Alan, televidentes de TN, todo noticias en efecto, y es que nosotros ya nos hemos trasladado hacia la finca Las Mandarinas, específicamente pues este lugar se encuentra acá en el municipio de Fraijanes, dando esta buena noticia de que ya los padres que buscaban a esta menor desde el fin de semana ya prácticamente hace ocho días pues han encontrado a su hija acá en este lugar. Vamos a platicar con el oficial Gelber Cepeda de Bomberos Municipales Departamentales que nos amplía más esta emergencia de cómo ustedes atendieron a esta menor. Muy buenas tardes, oficial. Sí, buenas tardes. Efectivamente, siendo las 14 horas con cinco minutos, se ingresa la llamada al estando sobre una menor que se encontraba en el camino de Terracería que conduce hacia la finca Las Mandarinas. Al llegar al lugar se encontró a la señorita Melanie Johanna Pérez Martínez de 15 años, quien había desaparecido el día 5 de mayo del presente. Al lugar se hicieron presentes elementos de bomberos municipales departamentales. Al momento de evaluarla pues presenta mucho signo de deshidratación por lo que está siendo estabilizada dentro de la unidad. Para esto pues se logró trabajar en conjunto con elementos de la Policía Nacional Civil, Policía Municipal de Fraijanes, bomberos y PMT para dar este resultado positivo que hoy se da esta noticia. ¿Ella estaba consciente al momento de que ustedes la encuentran, oficial? Tenía grados de semi-conciencia, no al momento pues no nos informaba de lo que le había sucedido, pues al momento, como les repito, está siendo estabilizada en el lugar, se le tuvo que administrar oxígeno y una vía intravenosa para lograr recuperar esas salas minerales que la misma perdió debido a la deshidratación. ¿Se le pudieron observar pues algunos golpes, heridas que ella tuviera? Negativo, pues no se logró avisar nada. Eso ya quedó al momento de la investigación correspondiente. Gracias, oficial, por esta información y es que es un trabajo en conjunto que se ha realizado pues con la Policía Municipal de Tránsito y también con la PNC. Vamos a tratar de platicar por este sector con la oficial encargada de pues este operativo de la DEIC, parte de la Policía Nacional Civil, que nos va a ampliar un poco más acerca pues de las acciones que he realizado y debido pues a esta búsqueda en este lugar. Muy buenas tardes, oficial, si nos puede ampliar más respecto pues a lo que ustedes han trabajado en esta tarde. Buenas tardes. Pues nosotros en conjunto con la subestación de Freijanes ya llevamos tres días de estar haciendo operativos, búsquedas en estos sectores de Freijanes, la cual por fuentes humanas nos llevó a dar con indicios, ¿verdad?, de que en esta área se encontraba aún la adolescente que no había sido pues trasladada a ningún lugar, por lo que siempre conjuntamente con los uniformados, con familiares, que es una parte fundamental que la familia se involucre en las búsquedas porque son ellos los que tienen la información, ¿verdad? Nosotros como parte de una coordinadora nacional del sistema alerta Alba Kenneth, trabajamos siempre coordinadamente para realizar la búsqueda y localización y gracias a Dios pues hoy con informaciones, aprovechando la fuente humana, con las técnicas de investigación, el apoyo de familia, hemos llegado pues a al objeto, ¿verdad?, de lo que es la activación de una alerta Alba Kenneth, que el objeto es encontrar a los niños, niñas y adolescentes, pues con vida y regresarlos a la familia. ¿Qué es lo que procede ahora, oficial? Pues nuestro protocolo de actuación policial, después de la investigación, al momento de ser localizada la niña o adolescente, nosotros tenemos que presentarla ante la unidad operativa del sistema de alerta Alba Kenneth, ¿verdad?, para ya el tratamiento especial para ella. ¿Cuál sería este tratamiento? Pues la evalúa una psicóloga, ¿verdad?, y porque nosotros como policías nacionales civiles, como investigadores, para no caer en la revictimización, ¿verdad?, para que sea una persona idónea que la entreviste, que la aborde, posterior ya ellos decidirán si hay algún delito que perseguir, ¿verdad?, ya sería el Ministerio Público que nos gire nuevos lineamientos para continuar, ¿verdad?, con la investigación, si hay algún delito que perseguir. ¿Nos puede comentar más, relatarnos cómo fue al momento de que la localizaron, quiénes los llamaron a ustedes, cómo encuentran a la niña específicamente, en qué sector de donde estamos nosotros estaba ella exactamente? Exactamente, perfecto. Como bien le decía, nosotros trabajamos con Fuente Humana directamente, pues fue mucho el apoyo de la población, y nosotros anduvimos haciendo la búsqueda en todo lugar cercano de acá de Fraijanes. Llevamos tres días ya de búsqueda y cada persona, si escuchaba o miraba algo, nos informaba a los familiares o a veces a nosotros o aquí a los compañeros uniformados, y fue así como nos dijeron, no directamente a nosotros, sino a un familiar que muy probable iban a entregar a la adolescente, pero que la iban a dejar en algún sector. Entonces, puede que desde la mañana nosotros iniciamos estas búsquedas, y por esta área nos habían dicho, ¿verdad?, a la persona, a la familiar, y fue así como nosotros la localizamos precisamente en esta área de la vuelta a ella, que está sentada. En cuanto a la búsqueda de los responsables, ¿cómo continúa esta investigación oficial? Sí, va a depender mucho, ¿verdad?, de la entrevista que vaya a tener con la psicóloga, la adolescente. De verdad, ya es el Ministerio Público también el que va a girar nuevos lineamientos hacia nosotros para continuar, por supuesto, para establecer quiénes o quién, ¿verdad?, pudo haber tenido al adolescente para dar con los responsables. Gracias, oficial, por esta información que nos ha trasladado muy amplia respecto a las acciones que ha realizado la Policía Nacional Civil para poder localizar a esta adolescente menor de edad. Como ya han escuchado ustedes, ella ya se encuentra acá en la ambulancia y acá se encuentran los familiares conmovidos, pero alegres por tener ya de vuelta, pues, con ellos a su familia. Acá se encuentra la madre, quien vamos, pues, a abordar en estos momentos. Muy buenas tardes. Feliz de tener a su hija con usted. Gracias porque ya, gracias a Dios, desde el domingo 5 de mayo fue desaparecida. Y hoy, bendito sea Dios, para honra y gloria de Dios, ya la tengo aquí conmigo. ¿Valió la pena la lucha? Valió la pena tantas oraciones y por medio de estas cámaras. Yo le quiero agradecer a todo el pueblo que estuvo conmigo desde ese momento que mi hija estuvo desaparecida. A esos pelotones que se formaban y se iban a tirar a los barrancos. Que Dios me los bendiga, que Dios me los guarde, donde quiera que estén. Solamente, señorita. Gracias. Y también, pues, agradecemos. Ya han escuchado ustedes esas palabras a toda la población, quien apoyó a esta familia para poder encontrar, pues, a esta menor que había desaparecido desde el 5 de mayo. Pero afortunadamente, pues, este día, pues, ya está con su familia reunida. Ya solo parte del protocolo, como ya han escuchado ustedes, por parte de la oficial la encargada de este operativo, de que se esté realizando ya, pues, el último procedimiento para poder trasladarla hacia las instalaciones respectivas. Ella nos ha comentado que luego de acá se va directamente a PGN, donde va a ser entrevistada y evaluada por una psicóloga. Pero es lo que nosotros les podemos comentar desde acá de Fraijanes, compañeros, con ello yo regreso con ustedes al estudio principal. Excelente reporte desde el municipio de Fraijanes, la periodista Marielos García, en el seguimiento a este caso. Afortunadamente, la niña ya apareció. Está bien, está bajo el resguardo de las autoridades pertinentes y, sobre todo, está con vida. Lo que hay que establecer, y esto va a ser muy importante definitivamente, de acuerdo al Código Penal, si una persona, justamente como lo que ocurrió con esta niña, desaparece, lo tipifican como un rapto, si hay personas involucradas. Hasta que existe la solicitud del pago de un rescate a cambio de la liberación de la niña, entonces, y hasta entonces se puede hablar de un secuestro. De momento, no sabemos si fue un rapto, no sabemos si la niña quizá desapareció por sus propios medios, quizá con algún amigo, alguna amiga, o bien se trató de un secuestro. De cualquier manera, nosotros lo vamos a mantener al tanto de este caso. Por favor, no cambie. Somos TN, el canal de las noticias. Y así no.